Esta joven actriz siempre tuvo pasión por el mundo artístico ya que desde tan solo 4 años daba clases de ballet, gimnasia rítmica y teatro. Al cumplir 18 años, realiza estudios de imagen y sonido y fotografía, que le apasiona. Después decide retomar sus estudios de arte dramático y para ello en 2003 deja su Bilbao Natali. Se traslada a Madrid, donde trabaja ocasionalmente como imagen en campañas como la firma de calzado XT y la firma francesa E, Leclerc, Especial K, Champú Gris y Kof Mate. Y fue chica Miller Lite en un comercial para Latinoamérica y Estados Unidos y también podemos recuperar. Rodarla copresentando en Antena 3 el programa E-Trato junto a Carlos Sobera. Su primer trabajo como actriz fue para la serie de Antena 3 Lobos, protagonizada por Sancho Gracia y Cayetana Guillén Cuervo. Poco después realiza varios capítulos en la conocida serie El Comisario donde interpreta a Adriana. Y una TV Movie con título El Precio de una Miss donde trabaja junto a Kira miró año y medio más. Tarde le llega su primer papel protagonista en la serie SMS, Sin Miedo a Soñar, donde daba vida a la ingenua y dulce Sonia. La serie duró un año y medio y tuvo dos impactantes temporadas de 185 capítulos, de las que ha salido toda una nueva generación de actores como Amaya Salamanca, Mario Casas, John González, María Castro y Martín Rivas. Después de SMS, participa en la serie Cuenta atrás dando vida a Rosa, una niña bien que es muy rebelde. Allí trabajó junto a María León, Nadia de Santiago, Alex González, Dani Martín. En 2007 comienza a trabajar en la serie Amar en tiempos revueltos de TV. En la ficción de época interpreta a Maribel. En 2008, encarna a uno de los personajes principales de 700 euros. Diario secreto de una Calger de Antena 3. En la serie que cuenta con un reparto de lujo. Integrado entre otros por Mers Llorens, Tony Cantó, Adriana Labatt y María Casal. Aroa interpreta a Cristina, una joven que pierde a su hermana gemela en un accidente de tráfico al ir en estado de embriaguez. E inicia un proceso de autodestrucción. Introduciéndose en la prostitución de lujo para hacer daño a su familia y a sí misma. También trabajó en la tercera y última temporada de la exitosa serie Sintetas No Hay Paraíso. Interpretando al personaje de Laura Moro y volviendo a coincidir con sus compañeras de reparto de. La serie SMS su estreno se produjo el domingo 13 de septiembre de 2009. Dio vida en el serial Valientes de 4 a Gemma una profesora de baile muy aficionada a las motos. Y a su vez en teatro encarnaba el personaje de Miss Casewell en la obra teatral de Agatha Christie. La ratonera junto a actores como Gorka Ochoa, Leandro Rivera, Paco Churruca, Álvaro Roens, María Castro, Guillermo Muñoz y Maribel Ripoll. Como ven los trabajos de Aroa no siempre han estado ligados a televisión. Y también ha incursionado en el teatro e incluso el cine. En cine ha participado en ocho citas de Perry Romano. Película coral donde interpreta al personaje de Laura. Poco después se ve inmersa en la ópera prima del director Freddy Mas franqueza Amanecer de un sueño galardonada con tres premios. Mejor película valenciana. Mejor interpretación masculina y premio del público. En el Moscú International Film Festival donde comparte cartel con Héctor Alterio y Alberto Ferreiro entre otros. Aroa interpreta a Bea, una dulce chica de pueblo enamorada de Marcel. A su currículum hay que añadir la TV Movie El Precio de una Miss y varios cortometrajes de gran relevancia. Donde destacan en el multipremiado cortometraje Zombies y Cigarettes. Escrito y dirigido por Iñaki San Román jefe de guionistas de la serie Aida y Rafael Martínez. Realizador. Este relato de Zombies ha recibido muchos premios. Ganador del premio del público del Festival Internacional de Cortometrajes SHOTS. Premio al Mejor Cortometraje Navarro. Premio a la Mejor Fotografía en el Show South African H.O.R.R.O.R.F.E.S.T. y la mención especial del jurado en el XXVIII Festival de Cine de Terror de Molins del Rey. Fue seleccionado en festivales como Hollywood Film Festival y el NYC Horror Film Festival. En este cortometraje comparte protagonismo con Samuel Villuela e hijo del actor Pepe Villuela. Otros cortos destacados donde ha participado son el efecto Rubik de Peri Romano. El multipremiado DVD dirigido por Ciro Altabasso Marisa de Nacho Vigalondo. Y Robando notas. De Roberto López Carneiro. En teatro lo más destacado fue su papel en La Ratonera que interpretó durante tres años y medio en aproximadamente 960 funciones de este gran clásico teatral. La Ratonera, famosa obra de la célebre autora inglesa Agatha Christie estuvo en el Teatro Reina Victoria durante un año. Haciendo después una gira por toda España para posteriormente regresar al Teatro Muñoz Seca de Madrid por seis meses más. Aroa Jimeno ganó el premio a la mejor actriz en el Filadelfia Horror Film Festival por su trabajo en zombies y cigarettes. Actualmente reside entre México y España. En 2013 un proyecto cinematográfico con título Desde tu infierno le llevó a trasladarse a la Ciudad de México para tramitar su permiso de trabajo y residencia. Como el rodaje del film se fue retrasando Aroa trabajo en una TV Movie para el mercado hispano de los Estados Unidos con título Karma donde trabajo junto a los actores mexicanos Armando Hermández. Pascatio López entre otros y posteriormente en la serie El Capo, el amo del túnel también junto a Armando Hernández. Pascatio López, Irineo Álvarez, José Sefami, Sandra Benjumea, Sebastián Caiceo, Cristian Vázquez entre otros. Serie basada en hechos reales sobre la vida del conocido narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Después de estos proyectos Aroa comienza el rodaje del film Desde tu infierno donde interpreta a Alejandra, la protagonista del film. Una joven española exiliada que tiene un hijo de 8 años que ve y siente cosas extrañas. Largometraje de terror producido por el productor Ulises Puga y bajo el sello de Cmedia Films. Está pendiente de estreno. En… Bueno… ¡Sí!